¡Suscríbete al canal! Aquí lo vais a ver, aquí abajo, ¿lo veis? Vale, aquí lo veis, ¿vale? Todo esto es lo que hay que subir. Son 300.000 escaleras y merece la pena, pero queda sin aliento. Pero vamos, es un lugar paradisíaco, de los sitios más bonitos que hay en España, que merece la pena venir, que os lo recomiendo a todos, venidos a San Juan de Castelugache, en el País Vasco. No os arrepentiréis. ¡Suscríbete al canal! Estas acampanadas que estáis luchando son cada uno de los que subimos, como la victoria de haber llegado hasta aquí arriba, del sufrimiento que exige llegar hasta aquí, que hay tantos escalones muy, muy empinados que te dejas los pulmones, pero merece la pena. Bueno, y ahora tengo abajo. Es lo peor de todo porque hay donde te rompes las rodillas, porque los peldaños no creéis que son una escalera normalita como la de vuestra casa, no, no, son unos peldaños que además están inclinados, con lo cual el esfuerzo es tremendo. Bueno, la recompensa mereció la pena, el esfuerzo es tremendo, te dejas todos los pulmones. Aquí detrás tenemos el mar Cantábrico de frente a Inglaterra, el Reino Unido. Y vamos a ver si comemos algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!